¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio. ¿Quieres un lugar ideal para comer delicioso y que sobre todo tenga las tres besques, bueno, bonito y barato? Vamos a conocer este lugar que se llama Don Toribio, ubicado aquí en la calle de Bolívar, casi esquina con 16 de septiembre. Acompáñame. Hoy nos encontramos en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, para explorar los sabores del restaurante Don Toribio. Prepárense para un festín de delicias auténticas y un ambiente acogedor. Don Toribio se encuentra convenientemente ubicado en Simón Bolívar, en el corazón de la Ciudad de México, muy cerca del Zócalo. La facilidad de acceso y su cercanía a lugares emblemáticos hacen de este lugar una opción ideal para disfrutar de una comida deliciosa después de explorar el centro de la ciudad. Al ingresar, será recibido por una decoración encantadora que combina lo tradicional con lo moderno. El ambiente es cálido y acogedor, perfecto para una comida relajada con amigos o con la familia. Además, el servicio es amable y muy atento, lo que añade un toque especial a tu experiencia. Vean, esta es la vista que vas a tener si vienes aquí al restaurante Don Toribio, que se ubica en el segundo piso, aunque también tiene la opción de degustar tus alimentos o de probar algún desayuno o comer en la planta baja, pero mi recomendación es que vengas justo aquí al segundo piso, porque vas a encontrarte como vistas como esta, teniendo una vista espectacular del centro de la ciudad de México. Pero lo que realmente distingue a Don Toribio son sus exquisitos platillos. Desde antojitos mexicanos hasta platillos originales, la carta ofrece una amplia variedad de opciones para todos los gustos. ¿Quieres probar algo especial? Te recomendamos los chilaquiles con cochinita pibil o los molletes, pero créeme que todo su menú es fantástico. ¿Te preguntas cuándo puedes disfrutar de estas delicias? Don Toribio abre sus puertas todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ofreciéndote la posibilidad de disfrutar de su cocina tanto para desayuno como el almuerzo. Como pueden ver, esta es una gran alternativa para desayunar delicioso o para almorzar aquí en el centro de la ciudad de México. El costo promedio por persona para desayunar aquí delicioso, como fue nuestra opción, o incluso para almorzar, va desde los 99 pesos, que es el platillo más económico. Pero toma en cuenta que también te incluye café y te incluye jugo o fruta. Entonces tienes un desayuno completo desde los 100 pesos, en donde puedes elegir una gran variedad de platillos típicos, muy buenos y con muy buenas variedades. Algunos de ellos bastante originales. Recuerda que el restaurante Don Toribio se ubica aquí en la calle de Simón Bolívar, esquina con 16 de septiembre, a solamente unas tres cuadras del Zócalo de la Ciudad de México. Si deseas venir en transporte público, la estación más cercana es Allende. Pues amigos, aquí termina nuestro video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, visitar mis redes sociales y cualquier pregunta con mucho gusto les voy a responder en la caja de comentarios. Nos vemos muy pronto y recuerda, vive el aquí y vive el ahora. Hasta pronto.